¡Ajá! Para que tú puedas gozar, mira mi ritmo bongo Oigan, el ritmo que está sonando Para que tú puedas bailar, mira que rico está mamá Oigan el trombón que está tocando En la tumba de Roberto y de Chino En la tumba de Roberto y Chino En la tumba de Roberto y Chino En la tumba de Roberto y Chino Que le traiga el cua guaco Oigan bien el sonero Ay, pero qué bueno, si tú quieres guardar Ven conmigo más fácil, no traigo mi cua guaco De Roberto y de Chino En la tumba de Roberto y Chino En la tumba de Roberto y Chino ¡Ay, mira qué rico! ¡Sabrosito, mamá! ¡Juega! Yo voy a la distinta historia bien sincera En la tumba de Roberto y de Chino Oigan, el trombón que está sonando Para que tú puedas gozar Mírame el ritmo bongo Oigan, el ritmo que está sonando Para que tú puedas bailar Mira qué rico está mamá Oigan, el trombón que está tocando En la tumba de Roberto y Chino En la tumba de Roberto y Chino En la tumba de Roberto y Chino En la pluma de Roberto y Chino Que le traiga el cuaguaco Oiga bien el sonero Ay, pero qué bueno Si tú quieres guarachar Ven conmigo pa' fascinar Yo traigo mi cuaguaco De Roberto y Chino En la pluma 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 de Roberto y Chino África En la pluma de Roberto y Chino En la pluma de Roberto y Chino En la pluma de Roberto y Chino En la pluma de Roberto y Chino